Imagina que algo que realmente adoras, algo maravilloso, lo pudieses guardar en un pequeño frasquito y que así durase eternamente. Y que además ese frasquito lo pudieses pasar a otras personas, para que también pudiesen sentir la magia de ello. Esta es la historia de una sonrisa, de una alegría, de un fondo gris, pero de una sonrisa reluciente y contagiosa. Rafa nació en el 2006. Nació en junio, nació un niño normal y corriente y él se crió igual que todos los niños. Le gustaba mucho venir aquí al pueblo. Yo había mis padres y se han criado prácticamente aquí.